Aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval Todos los dos y todo el mundo haciendo palmas, señor No te pretendo dejar señalada la dirección Te marca el camino, la estrella que vive en el centro de tu corazón Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar En vuelos de amor, en tu orcazo se aleja del nido y del cielo se va Por ahora que encuentre el dolor, el frío de la soledad Tristeza que lleva en las manos y corta la cara de la libertad Como esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidado carrusel Con los pies sobre la tierra un poco más Para compartir la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí, piensa en mí Porque si no esta mañana no podré vivir Porque al alma se despierta, tu solo es el mío Y con ellos miro el día Y con ellos miro el día, tu nueva ciudad Y al tardés entre mis brazos, esa Muchacho, que porque la suerte quiso vivís en el primer piso De un palacete central Que para vicios y placeres, para farras y mujeres dispones De un capital, muchacho, que no sabes el encanto De haber derramado llanto sobre un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!